Buen día a todas y todos. Vamos a comenzar con la actividad correspondiente a esta semana. Al igual que lo hago con los videos anteriores, voy a recordarte siempre que puedes adelantar o puedes retroceder. De la misma forma que puedes aumentar o disminuir la velocidad de este video. Créeme, este recurso o este pequeño tip te va a ayudar bastante y puedes llegar más fácil al objetivo o a lo que busques aquí en este material. Teniendo eso en cuenta, misma historia, aquí los videos siempre se graban a una sola toma. No llevan edición, entonces hay pasos que se pueden tardar más de lo que espera uno. Pero créeme, hago todo lo posible para hacer muy rápido este video para no quitarte mucho tiempo en tu día a día. Lo que vamos a realizar hoy o lo que vamos a realizar en esta entrega es continuar con nuestro proyecto de la vivienda unifamiliar. Pero vamos a hacer un tip que funciona bastante en cualquier proyecto que tú manejes, que es el caso de separar tus objetos por capas. Cuando tú arrastras un objeto o cuando tú importas un objeto desde AutoCAD a SketchUp, las capas que venían en este plano se van a exportar también a tu proyecto. En algunos puntos te puede beneficiar, pero en otros te puede perjudicar porque vas a tener un mar de capas. Para poder ver dónde se encuentran, nosotros nos vamos a ir acá a Ventana. Y en Ventana, sin importar el sistema operativo en el que trabajes, te van a salir estas opciones que dice Etiqueta, Esquema o Escenas. Etiquetas, por lo regular, viene nombrado como Capas. Hay algunas versiones que lo maneja así. Capas o Etiquetas viene a ser lo mismo. Nosotros vamos a hacer clic ahí en Capas, Etiquetas. Y nos van a aparecer las capas que venían de forma previa con este archivo. No las vamos a necesitar para este proyecto, por lo cual vamos a borrarlas de una por una, dando clic en cada una de ellas y después en el menos para eliminar la capa. Haremos esto con todos los elementos. En la primera opción lo que te dice es que prácticamente lo que esté dentro de la misma lo va a mover hacia la capa por default o por defecto. Aquí la menciona como sin etiqueta. En algunas versiones también puedes parecer como sin nombre. Pero prácticamente es lo mismo sin importar en qué año de versión estés trabajando en SketchUp. Nosotros vamos a dividir esto. Es más fácil trabajar sobre el mismo. Y sobre todo nos da un mayor control en nuestro trabajo. Cuando ya lleguemos a la etiqueta o la capa por default, vamos a comenzar a grabar lo que vendrían siendo las que nosotros necesitamos. La parte principal yo diría que son los planos. Entonces vamos a generar una que se llame plano. Vamos a darle clic a ese elemento. Luego clic derecho, información de la entidad. Y aquí va a venir la información. Lo vamos a cambiar a plano. O sea, se va a cambiar esto a la etiqueta plano. De la misma forma no lo vamos a mover. Entonces aquí de una vez vamos a darle al candadito para que se bloquee la misma. Incluso hasta va a cambiar a color rojo. Vamos ahora a generar una para los muros. Antes de generarla, estos están hechos de forma independiente. Por lo cual es recomendable que los hagamos un solo grupo. Seleccionamos todo. Le quitamos la selección presionando Shift y clic aquí a nuestra referencia. Vamos a darle clic derecho y vamos a irnos a crear grupo. Una vez que tengamos el grupo, ahora sí vamos a generar una nueva capa. Que se va a llamar muros. O en este caso, planta baja, primer piso. Como tú la quieras nombrar, no importa. Le doy clic derecho a la información de la entidad y la cambiamos a muros. De la misma forma, yo también te sugeriría que la pongas un bloqueo o le des a bloquear. Y vamos a hacer aquí lo mismo para la referencia. La referencia es una escala humana. También puede haber vehículos, algunos otros mobiliarios que bajemos a la escena más adelante. Entonces vamos a generar primero una capa. Se va a llamar referencias. Objetos. Clic derecho a lo que vendría siendo nuestra escala humana. Información de la entidad y la movemos para allá. Las capas nos ayudan a que aparezcan o desaparezcan los elementos en pantalla. Por ejemplo, en este momento voy a apagar las referencias. Voy a apagar el plano. Voy a dejar solamente los muros. Porque estos me van a servir para dibujar lo que vendría siendo la parte de techo y la parte de piso. Entonces voy a comenzar primero con el más. Lo vamos a nombrar como techo. Una vez que está nombrado ahí como techo. Vamos a generar el mismo. Como habíamos comentado, vamos a trabajar con esto. Hacemos una nueva etiqueta que se va a llamar techo. La cual también nos va a funcionar para lo que vendría siendo la parte de piso. Hay muchas formas de conseguir este perfil. Prácticamente la que sugiero aquí te puede funcionar. Y si conoces otra también, o sea, te llevaría el mismo objetivo. Lo que haría o lo que por lo regular se recomienda hacer. Por ejemplo, comienzo con un rectángulo. El cual voy a tomar este punto. Voy a tomar el otro siguiente. De ahí lo voy a dejar. En el mismo vamos a agarrar el lápiz para continuar este espacio que está en blanco. Ahí lo va a cerrar. Y nos queda el espacio que tenemos aquí. Que si te fijas, no está en un ángulo de 90 grados. Entonces el lápiz nos ayuda precisamente a rellenar esto que nos falta. Ya lo vamos a tener ahí. Lo seleccionamos todo. Le damos clic para deshacer la selección. En lo que vendrían siendo los muros. Aquí lo vamos a tener. Elegimos la herramienta de mover. Tomándolo de una esquina. Procurando que crezca o aumente sobre el eje azul. Para que se vaya en la misma dirección. Y una vez teniendo esto, vamos a borrarle las líneas que nos ayudaron a conformar el otro plano. Vamos a darle clic al mismo. Le vamos a dar una instrucción. La instrucción, si quieres que sea lo más realista, asignarle una altura indicada. En este caso, como es una referencia visual en mi objeto, la voy a dejar de punto 15. Y esta la voy a generar o la voy a hacer también en un grupo. Clic derecho, crear grupo. Teniendo el grupo, me voy a la información de la entidad. Y vamos a moverla para el techo. Ahora sí que ya se movió. La vamos a bajar. Aquí ya está haciendo contacto. Y esta misma, como habíamos mencionado, como sigue el mismo diseño, nos puede funcionar también para lo que vendría siendo el piso. Entonces, le vamos a dar un clic. Hacemos una copia, un control C. Hacemos un control V. Nos va a empezar a hacer nuestra copia. La vamos a mover aquí. Va a estar tocando acá. De hecho, va a quedar este efecto raro. Entonces, vamos a bajarla tomándolo de esta esquina. Coincida con este punto. Ahí ya la vamos a tener. Entonces, esta misma, le vamos a dar un clic derecho. Vamos haciendo primero la etiqueta o capa que se llame piso. Clic derecho. Nos vamos a información de la entidad. Y la cambiamos para esta capa. Así, de esta forma, ya van a estar separados la mayoría de los elementos. Por ejemplo, ahí obviamente, aquí está. Se alcanza a ver. Pero puedo apagar o encender el piso. Mi historia con el techo, los muros o cualquier otro elemento que tengas aquí. Créeme, esto te va a ayudar bastante a controlar mejor tu trabajo. Esto sería todo para nuestra entrega de hoy. Si surgen algunas dudas o algo, puedes contactarme y con gusto las puedo resolver. Nos vemos hasta la siguiente sesión. Saludos. Saludos. Saludos.